No te lo puedes comer, pero tú tienes que ir a canjearlo en el medio. Ay, no me la puedo comer. ¿Cómo te la vas a comer, Tarado? ¿Qué te vas a comer la vidita? No, lo que han dado, el corazón. Chicos, me pueden hacer TP en 3, 2, ¿ya? Ya, ya, TP, 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 chicos, TP, TP. Estaba abajo matando ranos, pero me rushearon todos. Ahí está, no jodas. Pero estás abajo para ir por tu loot. Pues sí, ahí está. Eh, thank you, CB. No puedo creerlo, güey. Hijo, ¿tú eres imbécil, hijo, qué? Códice, mamá, qué culpito. Ahí vamos. Bueno. Estaba abajo matando ranos, pero me rushearon todos.